Buenas tardes, mi nombre es Patricia Duarte Franco, madre de Andrés Alonso García Duarte, niño que murió el 5 de junio en la Guaranía del Secho. Soy maestra, trabajo para los jóvenes en particular, entreescolar. Soy maestra del gobierno federal. Y se pregunto aquí, señor presidente, ¿va a dar justicia para mi hijo? ¿Va a dar justicia? ¿Y mi hijo qué? ¿Y los 49 niños qué? Ellos no cuentan, ellos no les pueden. Esa es mi pregunta. ¿Usted sabe lo que es justicia? ¿Le puede contestar esa pregunta? ¿Conteste? La va a contestar, pero vamos a dejar que hable de más. No ha terminado, hay que leer el documento. Yo no voy a unir contra toda justicia. Para mi justicia, es que cada uno de los responsables, de la muerte de mi hijo y de todos los niños, esté detrás de la reja. Para mi justicia, es que los niños lesionados, tienen asegurados de comida, cosas que al parecer lo están haciendo. Para mi justicia, es que en la tarde de los funcionarios públicos, del más bajo nivel hasta el último nivel, ¿quién les harán? Para mi justicia, es que esa persona que viene usted a su izquierda, que dice que es el director del Instituto Mexicano de Seguridad Social, quede destituido de esa institución. Para mi justicia, es que Juan Juan de Nueva Casita, quede destituido de la Secretaría que representa. Para mi justicia, es que Juan Juan queda en la cárcel. Para mi justicia, es Antonio, salido, marcha, marcha y te comete el campo, Sandra Tellez, Chisdlava Umpides, espere detrás de la reja y se pueda que volvía en la cárcel. Eso es justicia, señor. ¿Le queda claro? Ahora, ¿me la puedo dar? Si puedo dar nuestra justicia. Fíjame, ¿de qué me sirve a mí? ¿De qué me sirve a mí dinero? ¿De qué me sirve su compromiso? ¿De qué me sirve que me dé una pensión vitalicia a mí? Si no tengo ni nada de tesoro, no es de anuncio. Mi único hijo. ¿De qué me sirve? De nada. Él jamás, jamás, y su Esegursocial, su papá y su mamá sirven para la copa, ellos son los mejores mexicanos. Duré mucho meterlo en una borrería de links. Mucho lo duré. Pero les quiero quedar buena. Y si tal vez, sea el único huevo que tiene links. Y mira lo que pasa. Yo no me fui a consulta, no me fui a consultar porque tenía los que me lo mataran. Y mira, el educador se supone que tenía que estar bien cuidado, me lo matan. Me lo matan. ¿A mí qué me valió? ¿Qué me valió en eso? Mírenme, señor presidente. ¿Podrás darle justicia a mí? ¿Podrás darle justicia a 49 niños? Estos niños no cuentan. ¿Podrás? Este es el futuro brillante. ¿Eh? O que más no hay un dicho, porque de que juez, juez, señor presidente. Tienes el poder para hacerlo. Pero simplemente no quieres. No te puedo dar gracias porque estás aquí. No, para mí no eres entendido. No te puedo dar gracias. Aún ganas casi dos meses. Desde el pueblo de Nuestro. Estuvo agenda, ¿no? Estuvo. Fue para ti más importante acudir a Sudáfrica. Fue más importante eso que la muerte con el señor de niños. Me dicen, no puedo quitar a la mitad de antes. Un excedente trabajador. No puedo quitar con la organización de la Secretaría. Pero sí puede constituir una persona que vaya a subir y ponte a Sudáfrica. Ahí sí lo puedes citar. ¿Crees que ya sale la vez que no voy a comprar Sudáfrica a Sudáfrica? Y que no hay hasta la fecha. O sea, no hay ninguno después de la fecha. Ninguno, señor. Muy bien. O sea, permítanme otro finado, señor. Mira, puedes tomar. Otra cosa. Pero ten minutos más en el derecho a hablar. Sí, dos minutos más, señor. Ten minutos más. Nada más quiero decir algo. Yo voy de por ti. Defendí. Discutí con mi familia. Porque te di mi voto. Porque la verdad. No porque hayas prometido ser el presidente del empleo. O porque hayas prometido estar en la tercera vehiculada. No por eso. Porque pensé que era una persona. ¿Sí? Te desfraudaste. Así como me la prometo el señor que está a tu derecha. También porque todavía tiene que mantener la renuncia aquí en su puesto. No tiene palabra. ¿Sí? Nada más te hago una pregunta. Tú vas a decidir aquí si quieres ser el presidente que pase en la historia. Como el presidente que sobró a los delincuentes que mataron a 49 niños. O como el presidente que le dio justicia a 49 niños. Tú decides, señor presidente, cómo quieres pasar a la historia de México. Gracias.